un saludo fraterno hermanos hoy 25 día vocacional lazayista hoy hemos hecho una invitación para que juntos celebremos nuestra vida celebremos nuestra consagración celebremos el ser hermanos que hoy sea una oportunidad para compartir la vida nuestra experiencia de vida nuestra oración y todo lo que hace parte de este camino vocacional que hoy celebremos juntos en comunidad y quisiera invitarlos para que escuchemos unos mensajes muy fraternos que nos han hecho llegar nuestros colaboradores que sean palabras que asumamos como reto como opción de vida como juntos construir este camino viva jesús en nuestros corazones por siempre hermanos desea esta la oportunidad para darle las gracias por mostrarnos con su ejemplo que la profesión docente vale la pena por enseñarnos a compartir y vivir en fraternidad hacer felices en el servicio de la educación de los niños niñas y jóvenes que nos han sido con encomendados el ser testimonio de esperanza de confianza en estos momentos tan complejos que vivimos gracias por ese apoyo y ser guías de todos nosotros los educadores Dios los bendiga un cordial saludo a todos los hermanos los invito a que sigan fortaleciendo su vocación y alimentando su espíritu que sigan siendo signos de fe esperanza y caridad que el buen Dios les dé salud y las fuerzas necesarias para que continúen liderando las obras educativas lazayistas muy buenas tardes hoy desde el colegio rogerio salmón a quiero saludar y felicitar a todos los hermanos del distrito lazayista bogotá felicitarles y animarles por esa bonita misión que ustedes tienen en el mundo junto con nosotros los seglares que nos asociamos pues tenemos esa misión de formar de educar a estos niños y a estos jóvenes de tener la posibilidad de robárselos a la delincuencia de robárselos al vicio y poderlos formar en valores en principios de fraternidad justicia y solidaridad entonces un abrazo y mil felicitaciones a todos ustedes y quiera Dios que sigamos juntos asociados para seguir formando a nuestras generaciones de este siglo un abrazo y feliz un abrazo y feliz